Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de Michoacán, la tierra donde yo nací. Bueno, Michoacán, según el libro Atrás de México, publicado por la Secretaría de Educación Pública. La capital de Michoacán es Morelia. Su extensión territorial es de 58,599 kilómetros. Tiene 113 municipios. Su población en el 2010 fue de más de 4,351,037 habitantes. Clima. En la llanura costera del Pacífico y la Sierra Madre del Sur, el clima es cálido, subhúmedo. Al norte es templado, subhúmedo en las depresiones de Tepalcatepec y del Balsas, y seco y semiseco. Y en los volcanes Tancítaro y Paricutín, es templado, húmedo y cálido, húmedo. La temperatura media anual es de 20 grados centígrados. Hay lluvias de junio a septiembre. La precipitación media es de 850 mililitros anuales. Su vegetación. La vegetación predominante son los bosques de coníferas y encinos, que sirven de refugio en la mariposa monarca. Hay bosques húmedos de montaña, silvas secas y pastizales. De la superficie estatal, 27% se dedica a la agricultura. La fauna. Tenemos bosques mariposa monarca, coyote, zorrillo, cacomixle, ratón de campo, tlalcoyote, pájaro carpintero, aguililla, cola roja y búho cornudo. En la selva seca, tenemos lagartija de collar, víbora de cascabel, mapache, culebra parda y ranita aborícola. En la costa tenemos al pelícano, la garza, la langosta y el tiburón. Animal en peligro de extinción, tenemos a la tortuga caguama. También no se nos olvida mencionar a las iguanas en la tierra caliente. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, la cultura popular, tenemos música. A ritmo de sones, las pirecuas representan la música de los purépechas. En Morelia se encuentra en el Conservatorio de las Rosas, escuela de música que ha formado grandes maestros y el recinto de los niños cantores de Morelia, cuya fama ha rebasado nuestras fronteras. Artesanías, destacan el barro multicolor y el vidriado. Objetos labrados en cobre, madera tallada y labrada, máscaras, guitarras, lacas y maque perfilado en oro. Textiles bordados y deshilados, tejidos en telar de cintura, cantería y fibras vegetales. También tenemos una rica gastronomía donde incluye pescado blanco, charales, urunda, sopa tarasca, uchepos, chapata, tamal a base de maíz y canela, el churipo, la olla podrida, los chongos zamoranos y yates morelianos. Para beber también tenemos el atole de grano o de chaqueta y charano. Y por la zona caliente en Michoacán también tenemos el rico aporreado. También las enchiladas michoacanas que después haremos otro video al respecto. Adiós. Gracias por tu atención.